Atención, lo que usted va a ver a continuación puede herir su sensibilidad si es que usted es muy amante de los animales. Claro que no hiere la sensibilidad de quien lo hizo. A ver, le voy a contar, esta denuncia ha llegado hasta nuestra sala de redacción. Se puede ver cómo el propietario de este animal maltrata pero sin piedad a esta yegua, que además estaba preñada, tenía la pierna derecha fracturada. Mira estas fotografías, cómo no tener respeto por la vida de otro ser vivo, cómo no tener respeto por la vida de un animal. Ahí está, usted está viendo estas fotografías que además que llegan hasta nuestra sala de redacción, se ha encontrado un látigo al lado de la yegua, pero más allá de eso lo que le quería decir es que cómo se puede ver además que mucha gente es indignado por esto, pero porque hay una ordenanza municipal que establece que estos animales tienen el derecho a no ser utilizados para carga y si son utilizados para carga tienen que cumplir con los protocolos y tienen que cumplir con las medidas y tienen que darle una... No me pueden maltratar así, a lo que quiero llegar es que esto está penado por ley y ahora los activistas están justamente tratando de que esa ley se cumpla. Ahora, ¿qué le pasó a esta yegua? Tenía la pierna derecha fracturada. Luego un veterinario ha llegado al lugar y decidió dormir al animal para evitarle así más sufrimiento. Este caso ocurrió en la urbanización Campo del Este, avenida Tres Pasos al Frente Sétimo Anillo. Varias horas estuvo padeciendo este animal, lamentablemente, ¿no? Y mire usted qué hubiera sido de esta yegua si no se hubieran sacado esta fotografía, si no hubiera esta denuncia. Hubiera sufrido seguramente mucho más tiempo, lamentablemente tuvieron que dormirla. ¿Hasta cuándo los animales van a tener que sufrir este tipo de acciones por parte de humanos inconscientes? ¿Esto sucedió? Y sí, como usted lo está escuchando. Vamos ahora a establecer contacto con el doctor que atendió justamente, que usted veía en fotografías, el doctor César Ledesma. Doctor César, ¿cómo le va? Doctor veterinario, por supuesto. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mal en realidad, ¿no? Viendo estas imágenes, enterándonos de este caso y quisiéramos conocer un poco más. A ver, cuéntanos usted su versión. ¿Qué fue lo que sucedió? Usted atendió a Estallego, a este animal. ¿Cuál era el estado en el cual usted la encontró? Bueno, el estado estaba bastante grave, ¿no? Ya con daños irreversibles, daños ya bastante avanzados, un maltrato muy notorio, ¿no? De parte del propietario seguramente. Bueno, ya no es la primera vez tampoco, ¿no? Que veo este tipo de casos son ya con mucha frecuencia, durante mucho tiempo, bastantes años y, bueno, pedir, pues, ¿no? Que por favor se tome un poco de conciencia sobre el tema de los animales, especialmente los caballos carroceros. A ver, ¿cuál es la denuncia en particular, doctor? Que este hombre, a pesar del estado delicado, el estado de salud en el cual se encontraba este animal, la seguía haciendo trabajar, la estaba maltratando. ¿Cuál es la denuncia en específico? Bueno, yo estaba un poco lejos de la ciudad, ¿no? Y me llaman preocupado que había un animal que estaba abandonado a su suerte, ¿no? Era una yegua, la cual fue aquí ayer, se encontraba ya bastante decaída, sin fuerza, tenía unas fracturas en la parte del tren posterior izquierda, ¿no? Bastante inflamada, dolorida, ya con daños totalmente irreversibles y ya no estaba apta para trabajar, ¿no? En las cuales fueron una serie de cosas que fueron sumando para que ella pueda, bueno, pasar a mejor vida, ¿no? Ella se encontraba en estado de gestación, doctor. Aparentemente estaba preñada ella, ¿no? Estaba preñada ya decaída, mal, producto del cansancio, producto de una serie de cosas de que ella pudo haber perdido la cría también. Y usted tomó la decisión por los conocimientos que tiene y por cómo vio el panorama, además, de hacerla dormir. Bueno, sería más la eutanasia, ¿no? Es la muerte ocasionada, ¿no? Por sobredosis, anestesia, ¿no? Bueno, viendo ya los daños que son irreversibles, uno no puede tampoco ir y observarla e irse, ¿no? Porque pueden pasar varios días hasta que ella pueda morir por causas naturales, ¿no? O sea, entre bien un cuadro de... Un cuadro muy ya terrible, ¿no? O sea, no podemos abandonarla tampoco, ¿no? Se tomó la decisión de que ella descansa. Bien, doctor, sin duda, duele, duele, duele lo que está contándonos, porque por supuesto que quienes de alguna forma respetamos y amamos a los animales, nos damos cuenta de que, ¿cómo puede no existir este tipo de personas que abandonen así a su suerte? ¿Se sabe quién es el dueño de este o quién era en todo caso? Yo no tengo conocimiento de quién era la persona, ¿no? Al propietario de este animal, la verdad que mayormente siempre realizan las denuncias, me mandan fotografías, me mandan la ubicación y yo acudo, ¿no? Al lugar, y tratar de, bueno, en ningún caso de salvar la vida, ¿no? A ese animalito, pero muchas veces son causas, atropello, cólico, debilidad, un montón de serie de cosas, ¿no? Que a veces no tienen, no es reversible el daño, ¿no? Fracturas expuestas, el caballo es un animal que hace fracturas y bueno, por dentro es como una botella que todo se atila y llega a ser un daño mayor a medida que pasa el tiempo, no puede solucionarse esa cosa. Claro, es alargar el sufrimiento, ¿no? Bueno, doctor, le agradezco por estos minutos, sin duda esperamos que se logre encontrar a esta persona, se logre identificarla, gracias por tratar de hacerlo posible para salvarle la vida y evidentemente, como no se pudo, usted toma esta situación, gracias a los vecinos, toma esta decisión, quiero decir, gracias a los vecinos también, que intentaron darle agua, intentaron de alguna forma aliviarle el dolor a esta yegua, pero fue imposible, ya estaba muy avanzado. Sí, los vecinos estaban preocupados, al momento de haber llegado ellos ya decían, gracias a Dios llegó, que ya habían pasado bastante horas, ya no sabían qué hacer y ya no podían abandonarla tampoco porque, bueno, ellos también son sensibles, ¿no? Y trataban de ayudar a darle algo de comer, darle agüita, tratar de hacerle un poco de cariño, tratar de hacer que ella, por lo menos en su último momento, reciba un poquito de cariño de parte de ellos. Es así, es así, los vecinos quieren reconocer el mérito suyo también por haber ido de manera desinteresada, gratuita, poder atender a este animal que seguramente desde algún lugar ahora le está agradeciendo. Gracias, doctor, que tenga buenos días. Que tenga muy buenos días. Saludos cordiales y éxito en sus funciones. Hasta cuándo volveremos a tener la tranquilidad de que el ser humano va a respetar, señor, señora, la vida de los animales. Voy a contarle algo que también ha sucedido, pero no se lo voy a desarrollar todavía. Lo vamos a tocar este tema más adelante. Y tiene que ver con la muerte de varios de estos cóndores que usted está viendo, 35 cóndores. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Los encontraron muertos a todos prácticamente en un lugar en específico. Los envenenaron, fue muerte natural. ¿Qué llevó a estos animales a perder la vida? Hay mucha preocupación, le digo, se está investigando. Más adelante le voy a contar qué es lo que ha sucedido respecto a este caso.